¡Chicos, vamos a entrenar! ¡Venga, a entrenar! ¿Para qué? ¿Para que se vuelvan a reírte vosotros? ¡Seguro que esté con ella! ¡Vamos a la final! ¡Venga, chicos! ¡Uníos al fin de fútbol! ¡Va a comenzar el partido amistoso entre el equipo de la Rota, la KB y el Instituto Rairo! ¡Vamos, chicos! ¡Ánimo ya a jugar! Ahora vais a ver cómo juega la Royale. ¡Vamos! ¡No! ¡No, ha abatado! ¡El partido! ¡Bravo orgullo, Axel! ¡Vamos! ¡Ven, cacamos! ¡Yup! ¡Bien, chicos! ¡Soy un fantástico! ¡Obrelo! ¡Y más será el mundo a mí! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Ay, mi ayuda! ¡Y por la estudia! ¡Y la fuma café! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me cuenos! ¡Me cuenos! ¡Con la fuente de la canción! ¡Kill! ¡Ah! ¡Jeco! ¡Llegará laUAX! ¡Y la fuma café! ¡Se va lo mismo con la fina! ¡Y no tome el señor! ¡Gol! ¡Ah! ¡Ah! ¡Era la ciudad de Dios decía! ¡Viva!